hoy les presentamos tortillas de harina para prepararlas sigue estos pasos 2 cucharadas de sal y agua calientita si estás en méxico usa la harina espuma de chapala medio kilo de manteca vegetal y en un bol vamos a echar un kilo de harina el medio kilo de manteca vegetal estos dos ingredientes necesitan ser incorporados a continuación agregaremos agua calientita con la sal poco a poco y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En un contenedor agregamos un poquito de harina. Empezamos a trabajar con el rodillo para poder armar las tortillas. Mira el video para que sepas como es el ejemplo. Antes de pasar la salcomal le damos una ligera pasadita con el rodillo y luego pasamos salcomal. Y así sucesivamente repetimos el proceso. ¡Gracias! Y eso es todo. ¡Disfrútalas!